¡Mamá vivía así! ¡Pero qué se creen, atorrentes! ¿Me estás retando? ¿Para eso fuiste la semana pasada al hospital? ¿Para pedirle plata? ¿Pero qué decís, Teresa? Si con mamá no se podía ni hablar. Aparte vos no sos la dueña de esta casa. Más o menos. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Claro, esa fue la idea de mi papá. ¿Qué haces? ¿Mamá? Teresa, ¿podés abrir que nos quedamos encerradas? Me ahogo ahí adentro. Gano y la casa se pone en venta mañana. Gano y dos meses, pero que no la vengan a ver ni nada porque voy a estar tomando solo. Dale, dale. ¿Cuándo me ganó un truco Teresa, no? Es la pregunta. Hoy. Dale.